En ese momento se ven haciendo arriba, su majestad, Amadis Primera, Reina de Corabón, 2018, Corrión 8, su majestad, Amadis Primera, Amadis Primera, Reina de Corabón, 2018, Terrenat infinito, Corrión 9, su majestad. ¡Gracias! Con el siguiente tema, señoras y señores, a tiempo de paso doble. el tema que nos solicitan en estos momentos el tema suena y dicen esto es el beso a tiempo de paso de la orquesta hermanos que ha sido para ti, suena, suena la orquesta hermanos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!